Yo para arrancar directamente con lo que tiene que ver con la charla de ahora, voy a arrancar con la música, que no tiene nada que ver, pero le voy a preguntar a Diana Lempe, ¿qué música escuchás, Diana? Sí, directamente, después vamos a entrar a lo ambiental. Me mataste. La verdad que en este momento estoy, como dice Kevin Johansson, desgenerada. Sí, buenísimo. ¿Escuchaste el último de Johansson? El último. Ay, no, el último álbum, porque lo tengo ahí, pero no lo... El último, no, escuché uno que eran de dos bolígones. No es de los covers, ¿no? Hay uno que hace covers que están buenísimos. Sí. Tremendo. ¿Te resulta cómodo todo el tiempo el tono de su música? Sí, encima, bueno, una oportunidad que estuvo tratando por acá, lo fuimos a ver en vivo, una banda. Maravilloso. Es espectacular. Pero aparte es un capo el tipo, ¿no? La cantidad de... De hecho, a veces cada tanto te lo tiro, cada tanto la hermana de Kevin Johansson nos escucha. Sí. Cada tanto. De hecho, una vez nos mandó un videíto con un video de Esquel, que nos pidió un videíto para pasar una promoción de Esquel por aquí. Y Ana Lempe es técnica ambiental, trabaja en la dirección técnica ambiental del municipio, es manager de Kevin Johansson. No, mentira, esa le mandé ahí de frente. Y Ana, gracias por venir aquí a la radio. Gracias por invitarme. Hoy charlábamos al comienzo del programa con Marucha, que tenía que ver con diferentes formas de concebir los lugares que tenemos, ¿no? Uno, en el imaginario colectivo también que tiene que ver con los lugares que nos rodean, la misma ciudad también, siempre está la idea, no digo solamente Esquel, creo que debe ocurrir en todos los lugares del mundo, que solamente el disfruto o el goce tiene que estar dado por una buena temperatura, el sol a full y la posibilidad de conocer un lugar para caminar, ¿no? Y creo que también se puede transformar eso. Sí, sí, yo creo que sí. Para mí, de hecho, este momento del otoño es una de las estaciones más lindas, más los patagónicos, ¿no? De la cordillera, esta época en la que empieza a ser frío, un fresquito, pero todavía el sol te da un calorcito para poder dar una caminata. O cuando está lluvioso, igual, ¿no? Es como los colores empiezan a transformar, todas esas cosas, esos cambios que se empiezan a dar dentro de nuestra región, para mí son maravillosos. Más allá de que, obviamente, todos disfrutamos de la playa el verano, para mí es hermoso el marcado de las estaciones que tenemos en nuestra región, ¿no? Cada estación tiene su momento de goce. Totalmente. Cuando hablamos de, bueno, obviamente, haciendo trabajos y tareas relacionadas a las reservas naturales de la ciudad, si tenemos que nombrar uno, la primera que se nos viene es la Z por su grandilocuencia que tiene, ¿no? Pero, ¿cuáles podemos nombrar de acá de Esquel también? Bueno, en este momento la única reserva que tenemos formalizada es la Reserva Natural Urbana, Laguna de la Z. Pero hay en camino. Pero hay en camino varios proyectos. El que más está encaminado, en el que ya estamos haciendo el plan de manejo, es Cascadas. Claro. Y la Cascada, bueno, que también es un momento de reivindicar un espacio y un lugar que tiene un potencial enorme, que hay que cuidarlo y conservarlo por un montón de implicancias y de características que posee. Y así que, bueno, es el que más cerca viene dentro de todo, que ya estamos como en el plan de manejo ya. Ah, bueno. Que ya salió por ordenanza, ¿no? La creación de las comisiones, porque acá, bueno, estamos como medio copiando todo el proceso que es más o menos dentro de lo que se puede, lo que sucedió con la Z. Entonces, bueno. Que fue un ejemplo para niveles. Sí, sí. De hecho, la Reserva Natural Urbana, Laguna de la Z, es una de las pocas reservas naturales urbanas de esa categoría que hay en el país. No son muchas. Porque tienen que reunir determinadas características. Entonces, es bastante única la que tenemos, ¿no? Y bueno, Cascadas sería un área más a proteger. Veremos qué imagen de protección sale, qué criterios de conservación se le dan, porque es un área bastante compleja para planificar. Y después tenemos algunas otras que están dibujándose. Ya están igualmente las ordenanzas en el Consejo Deliberante, así que vamos a ver qué nos responden. Que viene a ser lo que es Costa Percy, Alto Río Percy y Cuento Rojo. Ah, también. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ese lugar? Y decidimos hacerlo, dado los proyectos de turismo que hay rondando, y el uso que se le está dando, y aparte la demanda de las comunidades, especialmente de Alto Río Percy, por ordenar los usos en el espacio, en la época, además, de Temprada Alta, es que, bueno, se decidió darle alguna imagen de protección para poder ordenar específicamente los usos que se le dan al espacio y no tener una... Sí, un descontrol también del lugar. Sí, un impacto negativo de esas actividades que se pueden dar. Que se nota, como decir, perdón, ¿eh? Sí, sí, no, no. Me viene al pelo lo que estás diciendo porque, en su momento, el proyecto que hoy se está trabajando, promocionando desde el municipio, inclusive, en la Laguna Carao, que es un proyecto privado, sobre una laguna que también es una laguna de acceso público, o debería serlo, por lo menos. Ahora lo es. Ahora lo es, tal cual. A partir de este proyecto. Bueno, me pasó, como dije, cuando me conté, gente que dice, che, pero viste que bien, porque al final lograron hacerlo igual, es el proyecto que se había pensado en un principio para la Zeta, en ese contexto es que se empieza a trabajar y a promover la creación, justamente, de la Reserva Urbana, ¿sí? Y me dice, qué bueno, viste, porque lograron, ahora hicieron la ampliación del camino para Alto Río Persi, que no estaba hecho. Y yo flasheaba un poco con esa forma de pensar. Uy, en realidad lo que hizo fue salvar la Laguna de la Zeta, ¿no? Además de que después podemos discutir de por qué es que el Estado recién ahora le amplía el acceso a la comunidad Alto Río Persi, pero no lo hace el Estado, ¿no? Es que lo motiva, digo, no estoy en contra del proyecto privado, por supuesto que no estoy en contra. Solamente digo, en un contexto en el que todo avanza siempre hacia la urbanización, la generación de proyectos, vos decías recién, de frenar el impacto de estos tipos de emprendimientos, a la futura, uno tiene como bastante aceitada esa idea de, bueno, viene a proteger un área de reserva, protege o trata de mantener el lugar para que la gente pueda simplemente disfrutar sin que sea un lugar al que se le genera dinero, por ejemplo, con toda la presión social que hay, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos de la importancia de las reservas para el contexto actual, pero también hacia futuro? Mira, nosotros estamos tratando de enfocar todas las creaciones nuevas de reservas dentro del programa de las Naciones Unidas del 30x30, no sé si lo conocen. No, contanos. El 30x30x30, es un programa de las Naciones Unidas, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que a partir de todas estas cumbres globales a los que los países firman estos convenios internacionales. Hay algunos que, oh, casualidad a veces, se lo firman. Sí, no, hay una casualidad. Hay algunos que en los países de la Unida se lo metieron en el Iquioto. No quiero. En el Iquioto se lo metieron. Yo no quiero firmar, pero te digo a vos cómo tenés que hacer. Claro. Básicamente lo que hacen. Bueno, este programa que baja la Agenda 21, o sea, está todo relacionado a esto de empezar a enfocarnos en la acción local para poder pensar en forma global, lo que busca es proteger el 30% del territorio marítimo y el 30% del territorio terrestre del planeta para el 2030. ¿No? 30% por el 2030. Entonces, si cada localidad protege el 30% de su territorio, va a terminar en un país que va a tener el 30% protegido, ¿no? Del territorio continental y del marítimo. Entonces, nosotros todos los proyectos los estamos tratando de enmarcar dentro de ese convenio y de ese objetivo, ¿no? De lograr proteger un 30% del territorio de Esquel. Obviamente que sí hay un montón de proyectos. También Esquel, tenemos que entender que es distinto a otros lugares. Tenemos un contexto muy diferente. ¡Es el mejor! Claro, bueno, pero siempre está esta comparación con otras localidades en las cuales, no sé, ¿por qué no podemos hacer como Bolsón? ¿Por qué no podemos hacer como Bariloche? Y porque tenemos un contexto distinto en Esquel, la realidad es que para crear la Z, ¿qué tuvo que suceder? Y tuvo que haber un convenio con el ejército, que era uno de los dueños o custodios del territorio, que los tenía en ese momento. Y también después pasó a municipio y después, uy, así. Carao, obviamente, es todo privado. Entonces, ¿hasta dónde llega la jurisdicción? Y no, va a depender de otros. ¡Carao! Pero sí, obviamente que si el objetivo de ese proyecto es proteger la naturaleza y todo eso, van a enfocar en que la laguna se mantenga con las mismas condiciones. Si no, no podemos, ni ellos, ni los del proyecto, ni los que vivan ahí van a poder predecir los cambios en la laguna en cuanto se empiecen a instalar los 100 lotes y el hotel que se quiera hacer en ese lugar. No lo van a poder predecir, no lo podemos predecir en este momento cuáles van a ser los cambios en ese ecosistema. Y bueno, puede que sea positivo, puede que sea negativo y en 30 años tengas una laguna que no es para nada atractivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, hay que proyectar bien a conciencia, con conocimiento. Para ese tipo de proyecciones, ¿se mira lo que sucede justamente en lugares como Bariloche o Berzón? ¿Cómo se...? Es que, de vuelta, yo no creo que tengamos que seguir comparándonos con Bariloche. Bariloche es una ciudad que está emplazada en un parque nacional. Claro. Por ejemplo. ¡No! Claro, o sea, ¿no? ¡No! Es una ciudad entera, una ciudad turística, uno de los destinos más importantes del país, un parque nacional. O sea, se supone que el perito se dio de esas tierras para que fuera el parque nacional más grande, para protegerlo y terminamos haciendo una ciudad entera, haciendo desastres por doquier, ¿no? En el parque nacional y ahí tenemos el abuelito hecho jabalíes, nadando por todos lados. O sea, es una locura lo que está sucediendo en esa zona. Bueno, me refiré un poco a ese tipo de comparación, considerando que es una ciudad, o sea, es un lugar que está... que tiene una fauna y una flora similar, ¿no? Y viendo lo que sucedió allí, si eso nos sirve de última, de mal ejemplo eso. Tal cual, sí, yo a los chicos, soy docente también, y a los chicos siempre les digo, bueno, en vez de comparar, tomemos lo que no hay que hacer. Y empezamos por ahí. Acá estamos con muchas cosas nuevas, ¿no? Tratando de impulsar cosas, proyectos, actividades, o sea, la idea es que surjan nuevos atractivos, nuevos recursos turísticos para poder ampliar la oferta de Skel, para que la región tenga ese laburo del CIGAL Turismo, que es lo que queremos. Pero obviamente hay que hacerlo con conciencia ambiental, ¿no? Y el conocimiento, ¿no? Solo la conciencia, no basamos en conocimiento. Yo creo que la zona que tenemos, de hecho, es bastante vulnerable, porque es todo este pario, ambiente este pario, que no es como el bosque que tenés un suelo y un bosque que te sostiene, ¿no? Como que acá los cambios y los disturbios en el terreno no se van a recuperar fácil, ¿no? Así que vamos a ir a un bosque y no lo vamos a ver acá, si sacamos las plantaciones o sacamos la vegetación de las zonas que son tan arenosas, que es lo que tenemos alrededor de la ciudad. Se desarma todo. Claro, se desarma todo muy fácil. Entonces, es bastante más mulenable, me parece, que las zonas de bosque, ¿no? Están más expuestas a la erosión, encima con el viento que tenemos nosotros, que es poquito, que también, ¿no? Por eso también, bueno, esta historia de los bosques comunales que tenemos alrededor, que son todas las forestaciones y todo ese maneje que realmente hay que trabajarlo también, ¿no? Tenemos de todo. Y en la zeta tenemos forestaciones, tenemos parches nativos, pero tenemos más que nada forestaciones también. Y Carao, no, Carao tiene más que nada nativo. Nativa, nativa. ¿Va a haber algún contralor por parte del Estado? ¿Todo municipal en cuanto al desarrollo privado ahí en la Carao? Sí, sí. No sé si el proyecto, yo no tengo claro eso, porque viste que también arranqué hace poco, Laura. Claro. Pero tengo entendido que lo maneja Provincia. Ah, ok, Provincia. Es la parte de eso, sí. Mirá. Bueno, podemos buscar nosotros para charlar ahí en esa cuestión. No por el desarrollo de un loteo tan grande. Claro, totalmente. Sí, un lugar hermoso. Desde chico ir a caminar y pescar en ese lugar es hermoso. Yo no lo conocía. No lo conocía. Es que es difícil porque... No, ¿cómo es? No, ¿cómo es? Permiso para entrar. Bueno, el famoso... Sí, sí. Hablando del mito, el mito decía que te sacaban a los tiros. El esqueleto que cruza alambrado. El mito, me olvido de quién era el dueño. No hay ninguna animosidad con el dueño. Cambiaron, creo, ¿no? Fueron cambiando dos o tres. Puede ser. El mito decía que te cagaban a tiros y te acercabas. O sea, vivo acá, nací acá. Con mi viejo me recorrí hasta el último pelo de gel. Y no... Cuando fui, fui hace poco, cuando hicieron la presentación del lugar. Dije, ¿qué es este lugar? Me pareció precioso. Una laguna enorme. Es enorme. Gracias. Sí, es bestial. Y ahora el incendio quedó ahí. Ahí, el toque. En la puerta. Sí, en la puerta. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. O sea, se ve. Y eso también me pareció re loco. Como, viste, estamos hablando y tenés el incendio. ¿Cómo ahí tenés la...? Sí, de hecho se armaron un cortafuego y todo en ese momento. Sí, sí, obviamente. Bueno, esa es la parte que estaba atrás. Sí, sí. Bueno, esas cosas. Hay que tener en cuenta un montón de cosas después cuando planificás y tenés cortafuegos. Sí, es interesante. Pero bueno, sí, esas cosas que van surgiendo nuevas. Total. Hay que tener cuidado, hay que hacerlas con conciencia, con conocimiento, con cariño, con el lugar, ¿no? Así que bueno, justo nosotras vamos a reunir esta semana con el desarrollador y turismo para ver estas cosas. En relación a las reservas, ¿cómo se ha modificado a lo largo del tiempo? ¿Cómo han cambiado conceptos, preceptos? No digo solamente acá, sino en general. Este, sobre qué, cómo hacerlas y hacerlas y no hacerlas a los tamaños, es mejor, hay que apuntar más a esto todavía. Sí, sí, han cambiado definitivamente. De hecho, vos, de vuelta, vamos a Bariloche. Vos tenés el ejemplo de Bariloche, que tenés la isla Martín García, la victoria en Bariloche, que es un experimento. Ahí le metieron exótica, porque en ese momento el ideal era emular el paisaje por año, el de afuera, el del norte, ¿no? Y bueno, ese pensamiento más de paisajismo, de belleza, y que era la creación del área protegida porque era un paisaje lindo. Y así fue evolucionando con los años hasta tener estos criterios de protección, en los cuales podemos crear estrategias para proteger una simple especie que está en peligro de extinción. El caso de Santa Cruz es uno... El de Santa Cruz, por ejemplo, con el Macato Viejo, que es un ave hermosa, altos personajes son... Nosotros lo decimos despacito porque iba a aparecer Carlos Colzer del COA enseguida. ¡Ah, pero el Macato Viejo no sabía que el Macato Viejo era! Porque en Radio El Mundo... Sí, sí, es una población que es muy vulnerable al ataque de los bisones, que es una especie exótica que fue traída, ¿no? Esto también de querer las cosas de afuera, en el momento de las peleterías que estaban de moda, un uso de piel. Entonces, se creó esta área protegida, que es enorme, como para proteger todo el circuito de la migración que hace el Macato Viejo a Argentina, que en general todas las aves que llegan acá es un momento de sus migraciones por objetivo de reproducción. Entonces, edifican a nuestro país. Por eso es tan importante también todo lo que es territorio y costa y esteros y todos esos espacios en nuestro país, porque son justamente el lugar de edificación de esos animales que viajan, vuelan y nadan miles de kilómetros por el planeta para llegar acá a hacer los huevitos, a hacer los pichoncitos, ¿no? Entonces, por esas cosas también se protegen, se generan solo las áreas protegidas. También se puede, lo que se busca también es, no sé, el chaguareté, que también es un animal emblema, ¿no? Es como, es bonito, ¿no? Y tiene una forma de vida y un ciclo de vida tan raro, de que es solitario, no es como los leones que forman manadas, ¿no? Ah, mire qué dato. Es solitario, se junta solo para reproducirse, después, listo, chau. Y cada macho tiene su territorio con un par de hembras alrededor, pero son territorios extensos de miles de hectáreas para un solo espécimen. Entonces, vos vas a proteger al chaguareté, tenés que proteger todo el territorio que necesita ese chaguareté para cumplir con su ciclo vital. Entonces, ahí tenés la excusa para hacer una área protegida como el impenetrable, que tiene 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas, tremendo. Me copa muchísimo esta fusión que haces entre la tecnicatura ambiental también y como guardaparque, ¿no? ¿Dónde fue tu recorrido, tu estudio como guardaparque? Yo estudié... Y al recorrido, perdón. Al recorrido. Yo soy de Puyén. Hice mi escuela allá. Nací acá en Esquerra. Ah, hablando de Puyén. Tenía que traer... Ah, no, pero eso es otro. Y me fui a estudiar a Buenos Aires, en la capital federal. Está la Escuela Fundación Perito Moreno, el Instituto, que es una de las escuelas de guardaparque más viejas de Argentina. Y está entre las de Latinoamérica también, ¿no? Sí, sí, tiene un montón de años. De hecho, vas a cualquier parque nacional acá y, bueno, uno de cada tres de la Perito. Estamos en todos lados. Y, bueno, hice mi carrera de guardaparque con el título intermedio de intérprete. En ese momento tenía ese título de intérprete ambiental. Y después dijimos, bueno, a Buenos Aires no nos gusta más. Y nos vinimos con mi pareja para Esquel. Y acá hice la carrera de la Tecnicatura en Gestión Ambiental en el 8.15. Qué bueno. ¿Qué significa tener un instituto así como el 8.15 aquí en nuestro pueblo, en nuestra ciudad? Para mí es fantástico. Yo encima ahora estoy dando clase ahí, en la otra carrera, que es la de Turismo. La de Gestión Ambiental no está más. Y la verdad que, bueno, para mí me parece fantástico que todavía tengamos este tipo de instituciones de educación y de formación pública. Que son las Tecnicaturas. No todo el mundo puede hacer una carrera de cinco años, una licenciatura. Es como que un montón de gente, bueno, entonces tenés carreras cortas que son estas prácticas y públicas a las que podés acceder. Y bueno, para mí fue como algo que quería hacer siempre y justo esto. Aparte lo relaciono con el fútbol como metáfora, ¿no? Me encanta saber que yo lo pongo como un semillero. El semillero de muchos y muchas, algunos que vienen de otro lugar y bienvenido sea como decimos siempre, pero también de la región que van pasando por el estudio. Vienen a estudiar, empiezan a estudiar en el instituto o en la secundaria, pero pasan por el instituto y terminan trabajando en lugares centrales de decisión, también de toma de decisión, de compartir conocimientos para la toma de decisión. Yo lo relaciono con un semillero de fútbol, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Está re bueno. De hecho, cuando le preguntás a los estudiantes, bueno, ¿por qué eligen? ¿Por qué están acá? ¿No? Es que hay un montón. Y dicen, bueno, yo vengo de tal pueblito. Claro. Y quiero aportar mi granito de arena a ese lugar, entonces quiero estudiar acá y volver a... Y no hay esa oportunidad que la verdad que solamente nos dan las instituciones públicas. Totalmente. Y aparte también el atraigo, ¿no? Vos sos de Puyén, digo, estás cerquita. Están tus papás allá, no sé, pero podés ir a visitar a tus amigos, este, volver al lugar en el que te criaste, no, tampoco es poca cosa. Y habiendo estudiado acá, ¿no? No, no, tal cual, tal cual, sí, sí. Para mí, todo lo que es Patagonia es como mi casa. Y Puyén siempre, ¿no? La chacrita ahí. ¡Qué leí! Toda la vida. Pero sí, la verdad acá, bueno, hace como 10 años que estamos acá ya en Esquel, ya. Pero sí, siempre volvemos a la casa. Vamos un toque más a la Z que habíamos. Este programa se llama La Aristocracia Random. Nos encanta esto, nos encanta esto. Pero tiene que ver con lo que volvimos a decir al comienzo, ¿no? Que, ¿cómo podríamos lograr de captar la atención del vecino o de la vecina que salga de esa construcción colectiva que tenemos en el imaginario colectivo que solamente tenemos que disfrutar en verano? ¿Habría que hacer alguna campaña o campañas? Los medios, ¿los medios tenemos responsabilidad también en eso? Yo creo que podría ser un poco y un poco, ¿no? Yo lo que veo es que, especialmente desde pandemia, hemos... Ah, mirá qué dato. En los ciudadanos esta necesidad de salir un poco más afuera y recorrer lugares. Yo a los chicos de secundaria también, insisto, les digo a veces. Yo tuve cursos completos que no conocían la Z. Ninguno. Y hoy, este curso que empecé ahora hace un mes, la mitad ya la conoce. Y como, ¿quién no conoce la Z? Me dicen, bueno, chicos, a mí me ha pasado chicos que no conocen la cruz y viven a dos metros. O sea, esto de salir del exquelente, salir del barrio, de las casas, ¿no? A disfrutar de todos los atractivos que tenemos y hacer contacto con la naturaleza. Nosotros en algún momento, porque yo también formo parte del grupo de amigos de La Cascada, hace un montón, trabajamos con la gente de salud mental comunitaria. Y esto de, justamente, ¿no? Del contacto con la naturaleza como forma de nutrir la salud, de la salud integral, ¿no? Parte de... Y más allá de que la Z está re lindo para ir en verano, y el asadito, y la playita, y el parador, todo. Por ejemplo, el otro día fuimos a hacer un monitoreo de unas reforestaciones de nativas que tenemos ahí en el Cipresal, y llegamos a las ocho y media, y estaba la Z, cubierta de niebla, con el sol amaneciendo. Era un paisaje y los cisnes de cuello negro nadando ahí entre la niebla. Hacen un espectáculo. Este es mi laburo. Claro, es como que me quedo acá un rato, permiso. Voy a hacer cisnes con vecinos, del lugar de cisnes con vecinos. Claro, sí, sí, es espectacular. Creo que, en realidad, sería salir a ver los espacios desde otro punto de vista, desde otro lugar, desde, ¿no? Desde revalorizar los espacios también, ¿no? También con Cascada nos pasa lo mismo. Yo no conocí Cascada cuando no estaba la obra hídrica, ¿no? Entonces, cuando hablo con la gente que sí lo conoció cuando estaba la obra hídrica, me enseñaba, Cascada está horrible. Desde que nosotros empezamos a trabajar en el espacio, se multiplicó la cantidad de personas que utilizan ahora este espacio. ¿Por qué? Porque, bueno, está cerca, es lo que... Contacto igual, tenés el agua, ¿no? La cita también, ¿eh? Y la cita también. La cita también. Cuando yo era chica, íbamos con mi viejo a juntar basura, que por ahí todavía hay falta una vuelta de tuerca, pero íbamos a correr y nadie, 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 nadie. A lo sumo, un día lindo de fin de semana podía llegar a ver gente. Hoy, todos los días tenés por lo menos tres, cuatro personas, todos los días, en cualquier momento del día, sentadas, más las que siempre van a correr, a caminar y hacer deporte, digamos. Sí, 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 es increíble. Y la cantidad, no sé, de hoy, justo estaba enumerando ahí, eventos deportivos que se están haciendo, ¿no? Eso también multiplica el botón y... El parador, las actividades culturales de aquí. El parador, está este emprendimiento nuevo con los botecitos a pedal, todos los que hacen cash, ¿no? Es como que se ha multiplicado el uso y las actividades que se hacen en el lugar, aparte de los senderos, que están re buenos. Yo creo que, de vuelta, todas las estaciones tienen su potencial y su belleza como para ir a recorrer y conocer el mismo espacio con una imagen de estación distinta. Una pregunta, no sé si estará dentro del área, pero que me llega de un pescador, mentira, quería hacerla él, ¿viste? Entonces, ¿cómo está el tema de Ictícola ahí en la Z y controles? ¿Es parte de ambiente, de los peces y eso, el control? Todo lo que es pesca, no, sí, sí, dentro de pesca continental. Ah, ok, pero ustedes tienen... Está el cartelito de pesca continental que está medio baqueteado, se lo pedimos que a ver que lo reemplacen porque casi que no se lee, que es pesca todo el año. Todo el año, claro. El reglamento de pesca permite la pesca dentro de la Z todo el año. ¿Pero ahí trabajan en conjunto ustedes con ellos en el tema? No, eso lo hace igual, provincia. Y eso es pesca continental, todo lo que es pesca lo controla pesca. Específicamente ellos hacen la siembra y ellos controlan los que pesquen con permiso. Buen dato eso porque era un lugar, fue históricamente también un lugar donde, pero no quiero denterme porque nos vamos para otro lado ahí de pesca, pero para ir finalizando y agradecerte en esta charla, en este recorrido que empezó como punto de partida la Z, pero te vamos a invitar más seguido. Es más, si está escuchando Javier, Javier, no te vamos a invitar más ahora. No, le mandamos un abrazo a Jabo. ¿En serio que se cumple? Bueno, nos vamos a mandar un feliz cumpleaños al Jabo, que fue columnista durante mucho tiempo también acá en varios espacios de acá en la radio pública. Para finalizar vuelvo y salto otra vez hasta la cascada. ¿Cuál es la limitación del espacio, de la reserva de la cascada? La zonificación todavía está siendo decidida, pero lo que estamos apuntando desde la comisión es a proteger en realidad, o sea, nosotros con Amigos de la Cascada presentamos el proyecto para que sea el espacio en el que trabajamos, que es desde el Puente de la Torchita hasta el Cañadón de las Palomas, que sea una reserva educativa, natural educativa. Cuando el Consejo Deliberante toma ese pedido y junto con un proyecto de ordenanza que emitió la Secretaría de Ambiente en ese momento y crea la comisión para armar el plan de manejo de la cascada, en esa comisión con las instituciones participantes, dijimos, bueno, ¿por qué no circunscribir a ese terreno chiquitito y por qué no protegemos todas las nacientes, como si fuera un poco, toda la naciente del Arroyo Esquel, ¿no? Entonces es... Excelente. El área y el límite es la cabecera de la cuenca del Arroyo Esquel, nada más. Muy buena. Desde la olla hasta el puente. Me encantó. Desde el puente. De la alveada ahí en... El cruce. En cruce. Muy bueno, no sabía que era hasta ahí arriba, ¿eh? Sí. Hasta ahí. Esa es la idea, ¿no? No, es como es. Estamos en proyecto. Vamos a ver, porque obviamente tenemos un centro de esquí, tenemos el campo de instrucción militar, tenemos la Wilmanco, tenemos Tres Arroyos. Yo sé que me voy a otro lugar, nombraste la Wilmanco. Es un tema central, ¿no? También la Wilmanco está dentro... Está dentro, sí, sí. Está dentro del proyecto. La idea es... Ah, es fácil. No tiene un trabajo por delante. Va a salir. Toda o una parte. Y, en realidad, lo que nosotros queremos implementar es, por lo menos, asignarle criterios de conservación unificados para toda la cabecera de la cuenca. Más allá de quién sea el dueño y el custodio de las tierras, no importa si es. Si es Wilmanco, es completo. Es criterios de conservación. No es que estamos obligando al dueño a cederle nada al municipio, porque obviamente que estamos limitados nosotros también de recursos y de capacidad de control. Entonces, es unificar los criterios de conservación. Es crear convenios, crear diálogos y estas charlas constantes y mantener un diálogo constante con el ejército, con el dueño que haya, los dueños de tierras que hayan por ahí. Y todos los emprendimientos que surjan para que el lugar y todas las actividades que se hagan dentro de ese lugar tengan... Se resguarden, ¿no? Los objetivos que serían proteger justamente el agua que tomamos, ¿no? Porque, por si alguien no sabe, el agua que tomamos sale de todos los arroyos y toda la red de drenajes que salen de esos cerros, del 21, de Cárcuma Huida, la olla, ¿no? Es como son todos esos arroyitos que van conformando el arroyo Esquel y nos dan de tomar a no todos. Entonces, el objetivo es eso, unificar los criterios de conservación. Veremos qué imagen surge, si se puede. Hay que hablarlo con la Administración de Bienes del Estado. Hay que hacer un arduo trabajo. Hay que hablarlo con la Administración de Bienes del Estado.